A distancia no pudo rebote para San Germán, al ataque de los atléticos, Jadel buscando a Holly Jefferson, ataca aquí, donde del medio el chamaco, el donqueo. Inicial el Moniz Rodríguez, ahí el donqueo de Holly Jefferson, desde otro ángulo. Hoy en Mason están buscando a Jefferson, aprovechando el misslite, suelta cortito a Holly Jefferson. Bonito el canazo. Fueron dos posesiones diferentes, San Germán con mucha paciencia consigue el triple de TJ, pero no recupera, en transición y San Germán convierte, y ahí vemos el lock. Cortina de Holly Jefferson, pase con Jefferson, quítate del medio el chamaco. Pudo meterse en el línea de pase y robarse ese balón y convertirlo. Erika ya la pase con Holly Jefferson, quítate del medio el chamaco. Mason encuentra a Holly Jefferson, la pinta, muy fácil, el Pelacoco Hernández. Ahora como el de ahí tiene la paciencia, encuentra a Pelacoco y convierte el canasto. Bishop mantiene la posesión, Filiberto Rivera. Filiberto ataca, no papá, no tienes que pedir permiso. Sigue Santurce poniendo presión, cancha completa. Mason, Jefferson ataca, quítate del medio el chamaco. Tendrá la última el equipo de los atléticos, Holly Jefferson. Jefferson ataca, no pudo, trató de rematar, ahora sí, ahora sí el canazo de Holly Jefferson. Y sus jugadores han hecho un esfuerzo sobrehumano, ¿verdad? San Germán se ve con un poquito más de ánimo. El puente, Aéreo, pinta del medio el chamaco.